Música Amame Señor, quiero recibir Ese gran amor que es para mí Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir Mucha vida, dulce vida en ti, Señor Ven y ámame, ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame, ven y ámame Te abro al fin las puertas de mi corazón Una entre todas fue la encogida Fuiste tu María, la elegida Madre del Señor, Madre del Salvador María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra Madre eres tú María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra Madre eres tú Ruega por nosotros, pecadores en la tierra Ruega por el pueblo que en su Dios espera Padre del Señor, Madre del Salvador María, llena de gracia y consuelo María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra Madre eres tú María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú Madre del Señor, Madre del Salvador María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor, oh Señor Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer del Espíritu Espíritu, yo quiero nacer de nuevo, oh Señor, oh Señor, yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer de nuevo, oh Señor. Amén.